¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Portal Nice Kong de Symfony. ¡Hola! Y vamos a hablar con Kong. Sí, que ya hemos conseguido las arañitas, hombre. Sabía que demostrarías ser digno candidato. Ahora puedo enseñarte la ceremonia para purificar el portal. Tú dame experiencia, que quiero subir a nivel 30, venga. Dame cosas, dame cosas. De completar misión. ¿Eso es para la fuente de fuegos artificiales rojos? ¿Una fuente? No sé lo que habrás dicho, pero bueno, ¿entonces a qué esperas? Bien, ahora estamos listos para el siguiente paso. Sí, sí, dame más experiencia. Lo tenemos todo ya. Ah, cambio de bambú, vale. Vale. Ok. Para purificar el portal, necesitas fabricar una fuente de fuego artificiales verdes. ¿Aceptar? ¿Esto debería ser fácil ahora? Sí, sí, yo tengo la receta. Vale. A ver. ¿Necesitarás una mesa de trabajo? No sé. Te lo digo enseguida. A ver. A ver. Me pide que crafte... Una fuente de fuegos artificiales verdes. Una fuente. ¿Y eso dónde está? Pues no lo sé. Jarrón bajo, garrón grande, fuente, silla, banco, mesa, ventana... Tú, 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 tú. ¿Dónde está esto? A ver. A ver. Mira si están donde los conjuros, las pociones... Poción de velocidad, altar... A ver. Papier de teletransporte... Yo estoy buscando, eh. Vale, vale. Mini bomba, no. Aquí. Fuente de fuegos artificiales, necesito. Pero tiene que ser verde, eh. Sí. Vale. Banco de trabajo de nivel 2, troncos de bambú y esmeralda verde bruta. Pues... Tengo troncos... Sí, tengo esmeralda, sí. Me voy a... Me voy a casa. Me voy a casa. Pues a la valla de movida que tengamos que ir a casa para... ¿Has visto que hay un evento parecido a este, pero en dorado? Sí, sí, sí. Pero con este ya va bien, no voy a hacer todos. Yo quiero todos los eventos. ¿En serio? Me tengo que subir el nivel. Bueno, va. Y los bichos son bastante buenos de nivel y te dan esquirlas rojas. ¿Para qué quieres esquirlas rojas? Portales rojos, de esos guays. Pero si los de rojos son de eventos, de esos. Ya. Y rosas. Y verde tengo para abrir. Y rosas. El rosa va a ser para el mundo este, que nos lo va a abrir el portal ahora cuando... Cuando le hagamos la fuente, porque al final nos pide un favor y nos pide 20, ¿sabes? Ay, chicos. Tengo ganas de usar el bastón de nivel 30. ¡Que el tío no vea! ¡Opalos! ¡Opalos! Pópalos, pópalos. Pópalos. Quiero pópalos. A ver, esto fuera. Vale. Esto no quiero. A ver. Banco de trabajo de nivel 2. Vale. Esto está aquí. Listo. Fabricamos. Ya está. Uno, ¿no? Sí, no. Supongo. Vale. Vamos allá. Ese estaba... Aquí abajo. Ah, no. El dorado es donde estábamos. Claro. ¿Y el otro de qué es? ¿De qué color es? El otro es donde estábamos antes. Ah. Donde está el Chen. Que el Chen te manda al... Ah. Vale, vale, vale. Ya lo pido. Me salen 2. ¿Por qué me salen 2? ¿Por qué? Ahora ya sabes por qué. Vale. También. Esto también. Voy a entregarla, eh. Vale, vale. Tú entrega, entrega. Yo ya voy para allá. A ver, ¿dónde está Naichi? Buscad jugador. Buscad jugador. Necesito una armadura que me dé mana. Ya. Pero ¿sabes qué pasa? Que para eso necesitas ópalos. Y ópalos o no tenemos. Así que hasta que nos vayamos a algún portal. Que nos lleve donde yo para lo que te estoy diciendo. Y no me caigo. Pero es que hay un evento guay. Sí, sí, no. Este está chulo. Este está chulo. Y la verdad es que además no nos lleva el portal. Igual nos lleva algún jefe o algo, eh. Estaría todo guapo. A ver, a ver. Yo ya estoy, eh. Vale, vale. Más tiempo. Guardar las cosas en el cofre y tú a mí no habéis llegado tú, ¿sabes? Espera aquí. Hay un cabeza amarilla ahí. Jo. Se me tuvo que ir el sonido en el portal Naichi. Vaya por Dios. Hay un señor cabeza amarilla. Que se da armadura guay. Bueno, armadura guay. Y te da un dedo de... La chaqueta. Ah, está mola. Quiero que me demos pantaloncitos a juego. Pero si igual solo te da la chaqueta. Y yo me cargo un montón y no me da una mojona. A la entrega de la misión, va. Va, voy. Jo, qué rabia esto de que se vaya el sonido. A ver si me meto en las opciones de suba bajo el volumen. Bien hecho. Ahora habla con Dao para terminar la misión. Sí, sí. Pero toda la experiencia es para mí. Venga. Toda, toda. Para ti, no. Y para mí también. A ver. Esto aquí. Esto aquí. ¿Ahora qué dice? Dao. Has demostrado tu valía. Ahora podemos comenzar con la ceremonia. Coloca una fuente de fuegos artificiales desde delante del portal para purificarlo. Pues ya sabes. Adelante. Ponla aquí. Bien. Te lo han puesto ahí marcado en plan de ahí. Ahí. ¿Sabes? No la lies. Esto es delante. No te confundas. Oh, 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 oh. Qué bonito. Y tu gusano siempre en medio, eh. Este gusanito. Vale. Muy bien, valiente caballero. Ahora puedes activar y abrir el portal que logre salvar a nuestro emperador. Venga, venga. Que esto es un jefe seguro. Ve, yo quiero esa faldita guay que tiene él. ¿Nos vamos a enfrentar con un dragón en plan japo chino? Voila. Pon los pies suficientes o...? Sí, sí. Estoy viendo los portales de Sakura. Ahí ya está. Chan, 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 chan. Me voy para adentro. ¿Cómo se llama? El templo de la montaña. El templo de la montaña. Guau, como sea un jefe guay. Molaría, eh. Molaría a mí. Molaría que tuviera jefes opcionales. Porque me da la impresión de que me estoy emocionando. Me estoy ilusionando. Sí, y ahora va a salir una mojona, ¿sabes? Seguro. Va a salir. Es más que probable. De hecho, si sale un jefe va a ser el típico dragoncito esos que vuelan, pero un poquito más grande. ¿Sabes? Me van a romper las ilusiones. Sí. De hecho, vas a ir y no hay ni jefe. Me con mucho hype. Me con mucho hype. Me con mucho hype. Voy con mucho hype. Ya van a hacer los tiestos de las melenas y golems y dragones. Por un momento aquí, de hecho, no hay nada. Nada guay. Verás. Así, por lo pronto, por aquí no veo nada, ¿sabes? Oye, oye. Ya me estás reventando los globitos de mi ilusión. Sí. Es que me encanta romperte la ilusión. Qué malo es. ¡Walá! Hay un templo todo guapo, ¿eh? Eso sí, ¿verdad? Mira, sube aquí conmigo. Sube, sube. Eh, bicho de esos doraicos. ¡Ay, qué pisa! Que no te va a dar nada. ¡Dame ese pantalón! Te van a matar los del veneno por tontaca. ¿Ves cómo no te da nada? ¡Bambután! ¡Ay! ¡Way! ¡Demasiados! Está, está. Tranquila, tranquila. Ya está. ¡Hala, ya! ¡Ay! Menos mal que hay un sinfón en mi vida. ¡Oh! Mira, ¿has visto el templo de ahí al fondo? Vale, a ver. Eh, sí lo he visto. Pero como este noche no veo nada. He hecho esto ahí al fondo. Vale, vamos allá. Al grandote directamente, ¿no? Sí, sí. Venga, señor. ¡Que no quiero armadura de no sé qué! ¡Uh! No te va a dar nada. ¿Por qué fallamos tanto? ¿Por qué esquiva tanto este señor? Vale. Nada, no me ha dado nada. ¡Bambután! ¡Bambutanes! Y lo dio a los dos. ¿Qué te parece? Te lo has petado. Doble veneno. ¡Yuhu! ¡Ets! Veneno, a mí no me metas, ¿eh? Que yo no escucharé el sonido, pero sé cuando me estás atacando. ¡Uh! A ver... Por aquí, ¿no? Sí, sí. Por ahí. Hay que subir. Es que tengo que ponerme la banda sonora porque si no... Claro, yo me hago emoción. ¡Eh! Aquí hay una casa. ¡Oh! Ah, que te digo yo que no tiene nada. ¿Por dónde se entra? Por la ventana que le he hecho yo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada de nada. ¡Oh! Mira la entradita, qué guapo. ¡Oh! Una persona aquí. ¡Shan! El templo está invadido por bambutans. ¿Nos ayudarás a defender al emperador? ¡Venga, va! ¡Hombre, hombre! ¡Rápido! ¡Derrota a los invasores! ¡Pues cinco bambutanes! Me lo dice Santi y lo hubiéramos acabado ya, ¿sabes? Ya ves. Toma, toma, toma. Oye, lo que tú estás matando no es un bambután, ¿eh? No, pero es un... No sé qué del dragón. Pero da cosas, ¿no? Da cosas. ¡Ay! ¡Me da una máscara! ¿Te da una máscara? Sí. ¿Tara la máscara esa que lleva él? Máscara ópera china. Aquí está. ¿Qué dices? Mira, me la puedo poner y todo. Ponte nada, pero te tienes que activar que se te vea lo de la cara. Ah, espera. Eso no. Eso ahí. A ver, a ver. ¡Oh! ¡Oh! Das un poco de grima. ¿La quieres? No. Es muy fea hasta para mí. ¿Sabes? Es fea hasta para mí. ¿Te ves como así quedan cosas? ¡Ey! Yo quiero los pantaloncitos. Me están reventando, eh. Sin por ahí que te me mueres. Me están reventando alegremente, chaval. Vale. Llevamos dos de cinco. Ahí subiendo, eh. O sea, que no hace falta ni... ¿Todo, todo, todo, todo? ¡Eh! Sin por ahí que te me mueres. Es que me estoy cayendo por todos sitios del escenario. ¡Ay! Me he caído yo también ahora. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vaya el sitio este? Está más montado esto que todas las cosas. Yo tengo que... O sea, yo sé por dónde vas. Sigo al gusanito. Y ya me dice dónde estás. Qué idiota. Yo estoy haciendo una vez caer aquí, eh. Para subir más fácil. A ver qué por aquí. Este me voy a cargar bien, ¿ves? Porque este está aquí bien puesto. Pues no, mira. Me va a hacer daño y todo. Maldito veneno, tío. Es que lo tiran súper rápido, eh. Yo no lo tiro tan rápido, eh. No, aquí en Talhui. ¿Dónde está el bicho? ¿Qué bicho? El bambután que me pega. El bambután que te pega. ¿Eh? No sé. ¿Te lo cargas? A ver, sí. Estoy intentando acostumbrarme al... A la varita loca, ¿no? Al... Al cetro. Ya está, ya está muerto. Vale, ahí. Cinco de cinco. Vale, hay que hablar con ella, ¿no? Sí, sí. Hablar que hablar con él, ¿no? O ella, o lo que sea. Con ella, con ella. Era una chica. A ver, por aquí... A ver, Chan, o Chen, o Chung, o... ¿Cómo se llama ese tema? Chan, ¿no? Chan. ¡Hola, Chan! Muchas gracias. A ver, experiencia rica. ¡Eh! La experiencia era mía. Me esperó, me esperó. Hasta que tú no vengas no debía completar misión. No, que si no, no me da la entrada a ti solo. Nos la da a los dos, tontorrona. No. ¿Te juegas algo? Venga, a ver. ¿Te juegas algo? Que estoy llegando. Acércate, acércate por aquí. Me estoy acercando. Venga. ¿Te ha ido acercada? Estoy cerca. Vale. ¿A qué tanta experiencia? No, más experiencia. ¿Cómo que no? Si he visto cómo se han brillito arriba de la cabeza. ¡Tonta al culo! No ha malado, no ha malado. Vamos para arriba, que hay otra señora aquí arriba, venga. Mira, sube por aquí por las escaleritas mías, que molan más. Mira, habla con este señor. Es que guay el portal. Habla de una chica. Pensé que era un chico. A la que te cuenta. ¿Qué jarrón más bonito? ¿Qué has roto por ahí? Pues no sé, viene a las cajas y manda un montón de... Algo le ha ocurrido al emperador. Ha apagado los faroles y yo no me atrevo a entrar en esa oscuridad. Por favor, entra y vuelve a encender los faroles. ¿Cómo se enciende? Gracias. Me da mucho miedo hacerlo yo. Supongo que con un... Coloca cuatro faroles de papel. Ah, es que me manda una receta para hacer eso. Qué mal, Sanjui. Hacer algo. No podemos quedarnos quietos ante este caos. Vale, vale, vale. Date prisa. Vale, ya tengo para hacer los faroles. Ahora voy a mirar dónde están los faroles. Supongo que serán las cosas decorativas y esas cosas, ¿no? Sí. A ver, ¿y dónde está? Piedras... Bloques de alfombra... Tic, tic, tic... Bloques, bloques... Estos son bloques. A ver... Yo mientras voy matando bichos, ¿vale? No... 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 Tampoco de trabajo... ¡Ostras! ¿Qué más? Estoy buscando, eh, pero... ¿Eh? ¿A quién? A nada. Ah, pensé que me buscabas a mí, digo... A ti no. ¿Y es para qué te voy a buscar a ti? Vale, a ver... ¿Qué tenía que hacer? Eh... Faroles de papel, aquí está. Faroles de papel. Vale, pero voy a necesitar una mesa de trabajo, ¿verdad que sí? No, una mesa de dibujo encima. Me voy a casa y ahora vuelvo, Ana. Vale, yo mientras voy matando bichos. Jopeta, ¿qué coñazo esto? Te podrían poner una mesa de trabajo aquí al lado, por lo menos. Pero señor... Señor... ¿Qué materiales necesitas, guapo? ¿Quién yo? Sí. Nada, bambú y cositas que tengo, tranquila. Pero que es como... Tío, ponme una mesa de trabajo por lo menos ahí al lado, ¿no? No, no, que me tenga aquí yo ahora para casa otra vez. A volver, a subir hasta arriba, tal y cual. Hombre, no. Está feo. ¿A quién intentas tú meterle veneno, eh? Cuidado, a ver si te van a matar. ¡Ay, doble veneno! Verás que la matan. ¡Ay, verás que la matan! ¡Madre mía! Que me quedo sin novia. A ver... Esto tengo aquí... ¡Bambú! ¿Dónde está mi bambú? Yo tenía bambú hace un momento. Aquí está. Esto aquí... Y antochita ya tengo. Vale, vale, vale. Esto aquí... ¿Qué íbamos a hacer? Uh, ¿verdad qué bicho? Mira... ¿Aquí? 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 Tú sabrás, chica? No sé. Voy a hacer 6 por si las moscas. ¡Ostras! ¿Qué es eso de allí? Pues tarda un rato en hacerse, eh? Así que te vas a llevar un rato y te vas a ir matando bichos mientras. Tenga, yo mato bichos, eh. Mientras subo de experiencia. Sí, pero ten cuidado, no te mueras. Te da... Por cierto, haces muchos críticos. ¡Maldición de Jade! ¿Haces muchos críticos o no? Eh... Hago bastantes. ¿Y te curas bastante? Sí. Está guay, eh. Está guay. Hombre, hombre. Está guay. Hay una cosa que pone maldición de Jade. ¿Te importa que la rompa? Tú sabrás lo que haces. Tú sabrás lo que haces. Buscar... Entramos... ¡Oh! Me da un... Cristal de energía de esos. ¡Oh! Guay, guay. Guay, guay. Está perfecto eso. ¿Has visto? Lo que... Yo esperaba un jefe. Y al final tenemos que ir a salvar al emperador, que es que se le ha apagado la luz. No es capaz de poner una bombilla, loco. Sí, ¿no? Es que desde luego... Desde luego... ¿Cómo nos han estafado, eh? Nos han estafado. Pero vamos... De todas, todas. Nos la han colado muy fuerte. Aquí abajo no hay nada más, eh. A ver, ya estoy yendo para allá. Espérate. Es que tengo que ir desde el portalito hasta el sitio ese, no veas. Por aquí, por aquí, por aquí. Encima sin música. Eso es lo que me pasa a mí siempre. Sí. Pues hoy me ha tocado. ¿Qué? ¿Tú por dónde? Ya llevo mis farolillos. ¿Ya los traes? Eh, sí, sí. Ya me llevo seis. Por si tú quieres alguno para ti, yo te lo pongo también. Ja, ja, ja. Son todos bonicos, eh. Son bonicos. Para casa. Hombre, ya verás. Ahora lo verás. Mira, mira, mira. Son súper rechulones. ¿Estás ya en el sitio? Estoy aquí arriba. ¡Hola! Aquí me he bajado las mazmorras. Venga, ponedla... Soy el de las luces. Soy el electricista. Electricista. Ahora, dos bombillas. Venga, dos. Tres bombillas. Y... Cuatro. ¡Tachán! A ver. Tenemos que hablar con la de fuera. Con la de fuera. Aquí, aquí. Ah, vale. Faltan dos. Que no, que tenemos que hablar con la de fuera, digo. Ah. Bien hecho. ¿Puedes entrar ahora y cuidar del emperador? Ya había entrado antes. Si no, ¿cómo voy a ponerlo? Mira, un cristal de... Sí, nos están dando cristales esos todo el rato. Y una fuente... Y otra fuente de esas azules. Sí. Y nos la va a pedir poner aquí. Esto está mucho mejor. Pero la cabeza. La cabeza aún nos duele mucho. ¿Eh? No lo sé. Nuestro dolor de cabeza nos está matando. Desde que esos monstruos entraron en el sótano, tenemos una migraña imperial. Apagar todas las luces, incluso la de este maldito portal, no nos ha servido de nada, caballero. Haz algo. Vale, pero... Si lo logras, te recompensas generosamente. ¡Hurra! Me siento mucho mejor. Muchas gracias. A cambio, recibirás acceso ilimitado a nuestras queridas janulas de equilibrio. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué son las janulas de equilibrio? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué te ha dado unas tierras? ¡Equipar! ¡Sipony! ¡Sipony! Seguro que tendrá algo súper estuvo. ¡Sipony! ¿Qué te ha dado? ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Qué tienes? ¡Mira! No te veo nada raro. ¡No veo nada raro! ¡Oh, el dragón! ¡Hola, pero ¿qué dices? ¡Soy súper guapo! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero sí... ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? Sí, porque el bicho este está todo rato poniéndose en medio. ¡Toma! ¿O da más cracky? Da igual. ¡No, toma! ¡Hola! ¡Para el nene siempre lo mejor! ¿Ya lo tienes, no? Oye, no, pues eso no es para el nene, madre mía. Parece que tenga dos añitos. ¿Te estás contento? Tengo un dragón Chenrón. ¿Dónde estás, Chenrón? ¡Hola, Chenrón! Cuando se muera Quilín te invoco, tranquilo. Te echo este portal, si quieres entrar y tal. Espera, espera, a ver. Voy a entrar ya. ¡Llanuras del equilibrio! No sé por qué me da que es un reino de estos para que construyas lo que quieras. Sí, para que construyas. Pero en plan Japón, guay. ¡Oh, cómo mola! ¡Hombre, qué sí mola! Que da igual porque no tenemos ganas de hacer casa. No, me llevo todo. ¡Ay, sí que me lo llevo todo! Hacemos la nueva casa ahí, ¿no? ¿Qué casa? ¿Plataforma? Si es que no hace falta casa, realmente. Sin paredes. Este juego no tiene función ninguna, realmente. Bueno, sí, una pared, sí, para poner los cofres. Sí. Pero ya está. Pero he visto, hemos hecho el evento. Tienes una mascota súper rechulona. ¡Oh, míralo, míralo, míralo! Es un mundo súper guapo para construir lo que te dé la gana. ¡Los spoilers de Symphony! ¡Claro que sí! Será evidente. ¿Qué spoilers ni qué spoilers? Es que se veía venir al igual, loco. ¿Pero qué es? ¿Qué tienes que decir del dragoncete? Que mola un montón. Pero aquí no hay enemigos ni nada, ¿no? No habrá bichejos ni... ¡Ay, yo me quedé en la casa aquí! ¡Mira qué chulo! No, ni bichejos, no. Este sí está guay, guay de narices, ¿eh? Está guay de narices. ¡Uy! Hay unas cuevas en un boquete aquí al lado. Mira, nos hacemos aquí al lado del portal y ya está. ¡Qué guay! ¿Has visto? Está súper chulo. Bueno, ya veremos. Pero ahora quiero hacer una cosa. ¿Qué cosa? Quiero ir a ver un mundo nuevo, que yo me conseguí piedras verdes para algo. Vale, vale. Hombre, que tengo ahí un chorro de piedras verdes para nada. Esto era lo del elemento de montaña. Vale, eso es el elemento del emperador. ¿Qué? ¿Tienes algo que decir? ¿Eh? Que me voy al 3-6 y que mola mucho el dragoncito. ¿El 3-6? El 3-6. Ah, vale. Claro, es donde nos quedamos. Vamos a abrir los mundos que hay como dos o tres portales y lo mismo encontramos. Ópalo. Ópalo, quiero ópalo. Y te puedo hacer tu armadura, aunque te veo muy bien con la armadura esa que cura, ¿eh? No sé. No, no, sí. Lo que necesito es alrededor. O sea, lo que cura es el peto. Ah, lo demás te vas a poner otra cosa, ¿no? Creo que lo que cura es el peto. Sí, pero cuando haces crítico, lo demás te da crítico. No sé qué hacer. Por ahora quiero un nivel 30. Quiero probar. Un nivel 30, pues no pide. Bueno, ópalo, para conseguir el Thunder 3 y el, o sea, el Rayo 3. Thunder. Thunder 3. Suena como si fuera un robot. ¡Adelante, Thunder 3! Y usar ahí, no sé. Y usar la varita nueva. Que tengo ganas. Tengo muchas ganas. Mira, yo por lo pronto te voy abriendo un portal y todo. Mira qué bueno que soy, ¿eh? En más detalles. Mira, te ha abierto un portal y todo, mira. Vale, pues... Abre el otro. Eh... Pero no podemos... Toma. Podemos ir aunque... No, si tengo cristales verdes para... Vamos. Bueno, pues nada, vamos a fabricar más cristales verdes, chica. Ahora, ya tengo para abrir otro portal. Vale, voy entrando a este, ¿vale? Vale, estuve entrando a ese y así ya sabemos que tiene. Que a mí me tarda más en cargar. Sí, yo le voy a dar tiempo a abrir este, a entrar, a salir... No creo que te dé tiempo de entrar, no, pero... Tiempo a darle buscar jugador y... ¿Y ir a donde estoy yo? ¿Vas a comprobarlo? Vamos a hacer una cosa, tú entras en ese... Ya está, yo he entrado, yo he entrado. Tú entras en ese y yo entro en este. Así sabemos que tiene cada uno. Ya está, y luego nos vamos a uno de los dos. Pero es que no sé si tú lo desbloqueas, lo... Sí, claro que se puede, hombre. Si lo hemos hecho un montón de veces. Me sale a mí o no. Que sí, que sí, que se puede. Que lo hemos hecho un montón de veces, va. Bueno, bueno. Que lo he visto yo y después has entrado tú. Y has podido. Has podido, has podido. Has podido, has podido. Tengo un dragón súper molongui. ¿Qué? El que no quería hacer evento. Yo no he dicho que no quisiera hacer evento. El que no quería hacer evento. Si estaba súper guapo el sitio ese capo. Sí, sí, sí. Qué mentirosa. Ahora dice eso, chicos. Pero qué narices es esto. Pero bueno, chicos. Yo creo que ese es el bioma perfecto para hacer nuestra base. Vaya. Si lo que pasa es que hacer la base cuando estamos a punto de pasar los juegos es un poco ridículo. Igual. Una plataforma, ponemos las cositas. Un algo, ¿no? Un algo. Un bloque, unos cofros. Un par de cositas. Vale, estoy en... Yo estoy en... Tú estás en el mundo donde se consigue la llave para el jefe, ¿vale? Vale, a ver. Y yo estoy en el camino que va hacia el jefe. Vale, aquí no hay ópalo de ese por ningún lado. Ópalo lunar. Ya está. Y titanio. Adiós. Pues me voy para allí. Mira, aquí hay ópalo. Me voy para allí. Vale, pues tú estás en el sitio donde se consigue la llave para el jefe. Y yo estoy en el sitio que va hacia el jefe. Ya tengo ópalos. Ópalos, ópalos. Ópalos para mí. Es que lo único que te falta es más en la ropa, tía. Es que lo demás lo tenemos, creo. Ostras, casi me voy. Ten cuidado, ten cuidado, no te caigas, eh. Ah, estoy llegando. Ok. Chan, chan, chan. Yo tengo nivel 26, ¿y tú? Yo tengo nivel 24. Todavía. Todavía. Madre mía, qué paquete. Anatos. Uy, ojos raros. Yo no digo nada, pero el juego ha salido sonido y encima me va ahora como a 15 fotogramas, eh. O sea, se está yendo la perola al juego, todo fuerte. Ala, ahí está. Uf. Mira, los observadores estos también tiran ópalos. Sí, bueno, déjalo que tiren lo que quieran. Yo estoy cogiendo de las paredes, ¿sabes? A ver que voy. Vale, a ver que... Ah, ya te has cargado. Claro, son resistentes. O sea, son débiles al... ¿Al rayo? No. A la luz. Anda. Vale. Hay un montón de ópalos por aquí, eh. Sí, 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 hay un montón. Y titanio también, ¿sabes? Sí, bueno, pero titanio tenemos en casa, creo yo, ya... Bastante, eh. A ver, no sé, porque como lo gasté para hacerte la armadura que llevas ahora, igual no hay tanto. Hay una mina aquí. Habrá que buscar al tío que nos da la llave, o sea, que nos da la misión para la llave, eh. Supongo que estará aquí dentro. ¿Tú crees? De norma siempre están por fuera. Pero si quieres entrar... Sí. La caída no podía ser más grande, ¿no? O sea... Mira, se supone que los chicos dicen que estos tíos se mueren con ataques de... Yo le pego, ¿vale? ¿De qué tipo? De luz. Ah, de luz, pero tienes luz. Claro. Mis varitas de luz, mi... ¿Por qué disparas tan para arriba? Porque estoy saltando y me estoy acostumbrando. Pues sí. Mira, ha reventado. Pues sí. Oh, gracias chicos. Gracias, chicos. Soy los mejores. Siempre. Siempre, siempre. Menos cuando me trolean. Sí, menos cuando te dices... ¡Lol! ¡Lol! ¡Symphony! ¿Qué? ¡Symphony! ¡Me quedo en ese bloquecito de ahí! Espera, espera, que es que estoy picando cosas. No, no ten cuidado. No, 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 no corras mucho. No, sí, yo no soy de correr, tú tranquila. Yo te aviso. ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué susto? Eh, no. Ahí no queda por el bloque. Te he puesto una lamparita de esa jabo. ¡Qué susto! Me he llevado leñe. ¡Tapa, tapa! ¡Ya está! ¡Tapa! ¡Tapa, te cuidado! ¡Madre mía! Los carga el diablo, eh. ¡Ostras! Yo no picaría mucho por ahí, eh. Las de suelo no las cojas. ¡No, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cofre! ¡Qué susto! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero! ¡Que te dan las peines a ti también! ¡Relájate! ¡Ostras! ¿Qué has hecho eso? ¿Qué has hecho? ¿No he escuchado plof? ¡No he escuchado nada! No he escuchado plof, no. ¡Ostras! No he escuchado plof. He escuchado un plof. Sí, yo he notado la pantalla vibrar a tope, ¿sabes? Pero poco más. ¿Ah? ¡Que sí, que sí! ¡Qué susto! A ver, ¿subimos para ver lo que es? No tienes miedito. ¡Ostras! ¿Qué? Voy a hacer un pico, eh. Y voy a dejar el taladro este ya. Tranquilo. Ve teniendo cuidado. Ve teniendo cuidado, anda. Mira, ese sí lo cojo. Esta es la pared. Es seguro. Ahí va. ¿Aquí no se puede subir? ¿Dónde hemos venido nosotros? Sí, Fony. Ah, que había dos subidas, vale. ¡Tiririririre! ¡Tiriririririr! ¡Tiriririrtirir! Me caído. ¡Que torpe estoy, cracki! Dice, cracki, que es normal. Que ya está acostumbrado. ¡Soy muy torpe! Ya está acostumbrado a ti. No sé para qué te pones a picar ahí abajo si aquí arriba hay monton de Ópalo, tía. Pero montones y sin tener que jugarte la vida caiendo al vacío, ¿sabes? Porque soy un ansias. Yo voy a subirme a un sitio alto Y voy a buscar al señor que tiene lo del portal Para eso ¿Así? Allí ¿Así? ¿Así? Allí Vale, a ver Ok, yo palo Voy a cruzar para allá, no sé por qué Me apetece Ay, por ahí no Vale, voy a ir por aquí Hay como Hay como unos murciélagos grandes Coloca un meteorito en la estación de investigación Para canalizar su luz Nos acaba de salir un evento ¿Dónde? En el este ¿En el escenario? En este, en el que estamos Coloque un meteorito en la estación de no sé qué Hay aquí unos observadores súper grandes Observadores de estrellas Sí, mira, aquí arriba Hay que ponerlo ahí arriba ¿Ahí arriba dónde? Ahí, pero que hay que poner No sé qué de un meteorito, dice, ¿no? Un meteorito Coloca un meteorito ¿Dónde saco yo un meteorito, loco? ¿Pongo una piedra de estas rosas? No, dice que no Dice que... Que pa' tu tía Sé que eso no sirve Dice que pa' tu tía Yo no tendré un meteorito o algo, ¿no? Ah, no Hace agua de estrellas ¿Y qué será? ¿No será esa rosa? Tenemos que buscar al que nos dé la misión o algo ¿No será esa rosa de ahí? Ah, pues tiene toda la pinta Igual es eso lo que ha caído Y no hemos visto cómo caía, ¿eh? Igual es eso lo que ha hecho Y... Ay, me cuesta apuntar, ¿eh? Me lo creo Es que van súper lentos esos disparos Pero... Mira, mira, acaba de caer otro, ¿no? ¿Has visto? No Pues ha caído así de homo del cielo Todo guapo Qué guapada, chaval Ahí está bien Sí, mira, hay trozos aquí como de meteoritos Voy, voy, voy Uh, es verdad Mira qué chulo, tío Se pica, se coge Se coge Pues pólo No, no lo he cogido Ha desaparecido Mira, ha desaparecido Habrá que picarlo Lo tengo Vale Vamos para allá, vamos para allá Vamos a poner meteoritos en el sitio ese chungo Che, qué guapo esto, ¿no? Está muy guapo Sabes, no juego arriba de repente A ver Estamos ahí en los mundos todo el rato haciendo lo mismo Y de repente meteoritos, no sé qué Los japos, no sé cuándo Madre mía Ahí está, vale Ojo menos Hola caballero sagrado Aquí va Ahí está Voy a poner meteoritos, ¿eh? Meteoritos apuesto Espérate que voy ¿Qué tenía aquí? Bichos pegándome No sé qué Por ahí no sé qué de investigación Y ya está, ya se ha acabado Ah, he subido de nivel ¿Te ha salido algo en algún lado? Eh, no ¿No te ha salido un cofre o algo? No me lo mudo de nada Ah, ¿será que se ha abierto esto? Voy, voy O algo O no sé O algo No, no sé Se ha quitado la marca y ya Vale, voy, voy De normal sale un cofre Yo creo que tenemos que buscar un NPC Que nos diga algo de lo de esto Igual tenemos que venir a hacerlo Y nos dirá Ah, ya lo has hecho O algo así, ¿eh? Ves, no hay ni nada O sea, puedes hacer algo con eso Puedes quitar la Una estación Un meteorito o algo Hombre, a lo mejor No, no No hay escaleras para abajo Ni nada No sé A lo mejor Entendemos que eso de ir al centro En el centro hay como una torre to loca, ¿eh? Vale, vamos ¿La ves, no? Sí, sí, la veo Igual hemos abierto eso Igual está cerrado No lo sé Porque ponía no sé qué ¡Wow! Ahora sé que he visto caer el meteorito ¡Ey, a qué mola! ¡Mola mil! ¡Mola un huevazo, chaval! Oye, ¿y si estás saltando y te da eso en la cabeza? ¿Te mata? Pues... Te hace cosquillitas Te hace cosquillitas Sí, es como... Y ya está ¿Tú qué crees que te va a pasar si te caes en la cabeza, amiga? Es que... Es que... Vaya, vaya, ¿eh? Madre mía, cómo zumba este arma ahora Cuidado que te viene un ojo Vale, a ver, ¿esto de aquí qué es? ¡Uh! Hay de aquí con... Algo... Raro Y tiene para subir A ver Te espero ¿Qué estás haciendo por ahí? ¿Matar más bichejos? Matando bichejos A ver, venga hacia afuera Ahí está Tiene un rayo ahí como de absorción muy chungo, ¿eh? ¿Has subido tu desnivel o has subido yo otra vez? Subido yo, subido yo Es que... Yo estoy que no paro con los niveles Vas a decir tú a nivel 30 antes que yo, no mola Tengo 27 ya Tengo 25 A ver si por aquí las escaleras son súper delgaditas Ten cuidado Vale, destreza Armadura mágica Reduce el daño por hechizos Impacto Aumenta el maná Recibido un 30... No Armadura mágica ¡Oh! Dame defensa Súbete aquí arriba cuando puedas, anda Voy Súbete aquí arriba cuando puedas Ostras, acabo de escuchar otro... Sí, sí, sí Yo lo acabo de ver caer desde aquí arriba Que mola un huevazo verlo caer Hola, mira Doctor Estoriamatus ¡Wow! ¿Qué pasa? ¿Qué te dice? No, no, no Es que lo he visto caer desde arriba Has venido por el cristal Parece haber causado la lluvia y meteoritos Hay rastros de energía desde el portal en él Pero no creo que te sirva de nada en el estado inerte en el que está Tal vez podemos usar los meteoritos para regenerarlo Mis estaciones de investigación están preparadas No solo en puntos de importancia astronómica Sino también en líneas ley Si colocas los meteoritos en las estaciones Puede que el cristal recobre la energía y se reactive Merece la pena intentarlo, ¿no crees? Venga, va Vale, pues hemos hecho una de tres Bien, encuentra los meteoritos Luego busca mis estaciones de investigación Te prometo que sabrás cuáles son cuando las veas Y luego coloca los meteoritos en ellas Pues el evento era poner una No te quiero decir nada, ¿sabes? No, el evento era poner una porque hemos encontrado una Pero ahora están marcas todas Y mira, tengo un meteorito justo aquí al lado Así que lo voy a pillar Y ya tenemos el meteorito Vale, pues con dos meteoritos más lo tenemos hecho Bueno, con uno que diga más ya lo tenemos hecho Vale Si te encuentras uno por el camino Eh... sí Pues... Te encontré uno ¿Estás encontrado uno? Si Pues pillalo y vienes de aquí Ya está Voy a poner el segundo meteorito, ¿vale? Vale, hay que picarlo, ¿no? Sí, lo picas con el tracatrás ese y ya está ¿Con el tracatrás? Sí, con el taladro Que no me sacía ¿El tracatrás? El tracatrátra, 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 tracatrátra Pues eso Vale, está aquí Teletransporte Me queda muy poco hueco, ¿eh? No, si yo también tengo inventario lleno de porquería ¿Qué te ves? ¿Y ese ahí? De hecho, mira Yo voy a hacer lo siguiente Yo voy a ir subiendo ya donde la tía Espérate, voy a coger este gópalo Que me llama la atención Está diciendo, pícame, pícame ¿Dónde estás tú, vale? Yo pongo el meteorito Y tú hablas con la tía, entonces ya nos da la misión hecha Y acabamos más rápido, ¿no? Vale, ¿dónde tengo que ponerlo? Allí al fondo No, no, tú ven aquí donde estoy yo, dámelo, yo lo pongo ¡Dámalo, dámelo, dámelo! Oye, me apetece ponerlo a mí, que tú es pochotón Vale, vale, ya era para que... No Vale Mira, lo bueno que soy es que te voy a poner una plataforma aquí Para que puedas subir Ha visto, sí que soy todo un caballero Es un caballero Ten cuidado, debería entrar madura, ¿eh? Acuérdate Hombre, más reluciente no la puedo tener, ¿eh? Y eso que es muy de aventura, pero es que la limpio todos los días Y lancero y todo ¡Qué buena, ¿eh? Para eso querías ponerlo, si es que me cago la leche Mira que si no podíamos recogerlo otra vez ¡Ay, qué pesado eres! Ya podemos volver con la señora Esto tiembla, ¿eh? No es por nada Sí, sí, está temblando a full, ¿eh? Vamos, vamos Vale, vale, vale ¿Sabes qué te digo? Que como me tengo encontrando aquí dos meteoritos más Los voy a coger por si las moscas Sí, ¿no? Porque no sé por qué me da que la tía va a decir no de repente ¿Y este bicho? ¿Qué bicho? Una planta candiola loca ¡Eh, yo quiero verla! Nada, es una planta como las otras que ya habíamos visto Pero de color morado, no tiene más Toda la experiencia será ya Symphony, si es que... Pero si a ti también te dan, eres una... Si es que... ¡Ah! ¡Abrr, brr, brr! ¡Abrr, brr, brr! Mira, ya tienes, ¿no la querías ver? Toma Para que la veas Ahí Toma, Symphony Te golpeas La torre es esto Sí, la torre es esto Nos vamos para adelante, nos vamos para adelante Y nos venimos arriba Espérate, ya que estoy voy a coger otro meteorito Venga, para arriba ¿Y para abajo? Yo no iría ¿Por qué? ¿Y si hay mascotas chulas? Sí, hay una estrellita, un destello ahí ¿Sabes? Eh, nunca lo sabrás Exactamente ¡Hala! Habla con ella O con él Parece que todo está en orden Bien hecho ¿Qué te ha dicho? ¡Wow! Unas gafas, ¿las quieres? No Son como las que lleva ella Lo que quiero es que me den la llave del jefe Los meteoritos están colocados a lo lado de la línea Slay Todo está conectado Pero ¿por qué no funciona? Tal vez hace falta un caballero guardián para despertarlo ¿Te importaría intentarlo? Vale Excelente, si funciona coge el cristal y déjame ver ¿Qué cristal? No lo sé ¿Este? Activa la máquina para devolver energía a la pieza del tótem extraña Recoge la pieza del tótem extraña reparada ¿Pero eso dónde está? ¡No lo sé! No lo sé, Sinfony No lo sé ¿Qué es la máquina? ¿Sabes qué te digo? ¿Qué? Que lo descubriremos en tu capítulo ¡Wow! Pero, pero Yo para el próximo capítulo voy a ser nivel 30 Y voy a tener mi super mega varita Sí, claro Y 40 varitas más vas a tener ¿No lo sabes? Que sí, que sí Que te lo digo en serio Que sí, que sí Que yo lo sé Que sí, que sí Que te lo digo en serio Así que ahora chicos Si os ha gustado Darle un like Es más Recordad que podéis suscribiros a los canales Es que nos podéis seguir en Twitter ¡Wow! ¡Cómo mola eso! Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!